Según expertos, el uso y abuso de sustancias controladas se ha implementado en medio de la pandemia, así como también la violencia entre vecinos. Un rebote del diablazo se armó en el sector Villalacrán de la Romana, cuando un tigre le debarató una paletera a una mujer, todo porque supuestamente un político le había montado ese negocio y este le bociaba a Sebán. Ella le respondió que se fuera de ahí, que cada vez que fuma marihuana, le coge con discutir de política. El tipo se encojonó con el comentario, procediendo a estrellar todo lo que encontró a su paso. La mujer, que no es mansa, se metió a un callejón agarrando varios pedazos de blog para defenderse, mientras el nombrado Pití Manguera, quien supuestamente estaba dando baqueta con una vecina al escuchar el rebú, se tiró en toalla por una ventana pensando que era el marido de la misma. Trató de calmar los ánimos, pero no fue posible, ya que el hombre parecía estar poseído de una fuerza sobrenatural que le había dado el perico. Un vecino intentó calmarlo, pero este le fueteó una galleta y se la fueron al bollo. También le propinaron varios palos entre la gotilla. Al ver que la situación no se resolvía, un coro de tigres acudieron con palo de escoba y mano a domar a aquel león que estaba iracundo y lo que quería era ver sangre. Apareció uno que, según dijo el tipo, estaba poseído por Satanás. Hizo una oración, bendijo un pedazo de tabla y se lo deflecó encima. Supuestamente, luego que se le bajó el pase, el tipo de origen haitiano andaba pidiendo excusas, argumentando que la próxima vez que se fume su cosa, se trancará en un sanitario para no ofender a nadie. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.